Hablemos de César Acuña y Lady Camones, porque ayer escuchamos una primera declaración de la ahora expresidenta del Congreso que decía, me voy con la frente en alto. Pero ojo, hoy Lady Camones y César Acuña están abocados a responderle a la justicia, no sólo a los sistemas judiciales como Fiscalía o Poder Judicial, si es que avanza la investigación por presuntas infracciones a, por ejemplo, principio de neutralidad o inducción al voto. También hay una serie de figuras por las que están siendo investigados, sino también a la justicia electoral. Lady Camones presentó sus descargos ante el Jurado Nacional de Elecciones y mira lo que dice, porque son primeros argumentos de estas personas que fueron expuestas en una conversación, fueron expuestas en una situación muy comprometedora, ¿no? Este diálogo, estos audios. Mira lo que le dice Lady Camones al Jurado Nacional de Elecciones. La prueba de cargo utilizada en el presente proceso de fiscalización comporta una prueba ilícita, dice Lady Camones. Me han grabado de manera ilícita. Tengo el derecho a que se respete mi intimidad personal, señala la expresidenta del Congreso. Este es un primer argumento. De acuerdo, pero entiendo ya ahí, finalmente, jurisprudencia al respecto, que en una circunstancia como esta, cuando el bien cautelado, digamos, es público, es mayor, eso se podrá sopesar, ya no interesaría en la misma medida cómo se dio esta grabación, que finalmente lo que habla es de una afectación a bienes o a valores, finalmente, democráticos. Sí, mira un segundo punto de argumentación de Lady Camones. ¿Qué le dice? ¿Cómo se defiende ante el Jurado Nacional de Elecciones? Dame la siguiente gráfica para poder comentar eso, porque ella dice, yo no ofrecí nada, yo no fui la que hizo el ofrecimiento. Vamos a ver en esta, ahí está, ¿no? Es un punto cuatro donde dice, la suscrita en ningún momento ha ofrecido ayuda al candidato César Acuña para la aprobación del proyecto ley del Distrito Alto Trujillo, ¿no? Por el contrario, fue el candidato César Acuña que hizo declaraciones. Le tira la pelota a César Acuña y dice, yo no hice ningún ofrecimiento, dice Lady Camones, lo hizo César Acuña. Sin embargo, la responsabilidad, bueno, en materia penal, y ya veremos aquí, también puede ser en el ámbito administrativo, la responsabilidad no solo es por, digamos, actos ejecutados, hay también una responsabilidad por omisión, de pronto, y en esa circunstancia ella podría decir, yo no ofrecí, tampoco defendió, en todo caso, podrían evaluarse la, digamos, la figura del Congreso, los trámites, aunque ella sí ha reiterado en una defensa pública, en otras entrevistas que no tramitó, ¿verdad?, este proyecto de ley. Evidentemente quedará para la interpretación de quienes sean los órganos que evalúen esa circunstancia, pero que hay también una circunstancia de actos y de omisión que también analiza, finalmente, la justicia. Sí, en torno a Lady Camones, se espera que en las próximas horas el jurado electoral especial de Lima Centro, la jurisdicción electoral en la ciudad, emita un pronunciamiento sobre la actitud de Lady Camones, un primer pronunciamiento, vamos a ver si fueron suficientes estos argumentos que te estamos contando de la expresidenta del Congreso, que reitero, se fue diciendo, me voy con la frente en alto, ¿no? Quiso salir por la puerta central del Palacio Legislativo.